Que me ha dado el oído, que me ha dado el oído, que me ha dado el oído. Que me ha dado noche y día, brillos y canarios, martillos y maridos, que me ha dado el oído, que me ha dado el oído, y amos tan tierno de mi viejo amor. Gracias a la vida, si nosotros estamos juntos, ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida!